La Carta Democrática Interamericana, donde habla de los derechos fundamentales del pueblo y el voto de los derechos fundamentales que fue afectado para 225 mil electores mirandinos ese día domingo. ¿Qué le dio la ley? El artículo 123 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, donde se especifica que el derecho al voto del centro de la mesa tiene que existir y participar en el registro electoral permanente y también el artículo 106 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Ahora, ¿a cuántos electores se prejudicaron de manera directa? 114 mil 399 electores que no pudieron sufragar ese día debido a la reubicación de los centros. Si lo ponemos en los 51 centros que hubo reubicación con el histórico promedio en todos esos centros, esto afectó directamente a 88 mil 854 vecinos de Miranda que fueron afectados ese día producto de la reubicación. Si ustedes ven las diferencias, según la Constitución Nacional Electoral, está por debajo de esto. Es decir, solamente las reubicaciones, solamente las reubicaciones comparadas con el histórico que hubo en estos centros, ahí nos robaron, nos quitaron 88 mil 854 votos de vecinos de Miranda. Gracias.